para allá y para acá suspirnos aquí los campos mira como bonito esto dos colores ok amigas está grabando mira están arancados está grabando está grabando mami a ver cuánto coches a ver cuánto coches a ver cuánto coches fíjate tú está grabando está grabando está grabando está grabando está grabando está grabando wide vamos a decir bye, bye